¡Música! Correos ha anunciado que el 100% de los solicitantes del voto de cara a las elecciones del próximo 23 de julio recibirán las papeletas a lo largo del día de hoy. En este aspecto, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha asegurado que todos los ciudadanos que solicitaron el voto por correo podrán ejercer su derecho y ha aprovechado la ocasión para reconocer el trabajo que han realizado los trabajadores de la empresa pública. El reconocimiento en nombre del Gobierno por ese trabajo impecable de los hombres y mujeres que trabajan en el servicio público de empleo para garantizar ese derecho de la ciudadanía a ejercer su derecho al voto. Estas aclaraciones se producen después de conocer el dato de que cerca de 400.000 solicitantes del voto por correo aún no habían recogido su documentación electoral, 50.000 menos que en la tarde de ayer. Así, frente a estos datos, se ha pronunciado el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijó, quien ha afirmado que el equipo directivo de Correos es muy mediocre por no realizar una buena planificación, ya que los datos no son para celebrar. Pese a esto, Correos ha afirmado que durante el día de hoy todos los solicitantes recibirán la documentación pertinente para votar sin impedimentos.